¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, mira, el etiqueto de 2009 nomás aquí. Gomitas, chicles, caramelos y hasta jugos en mal estado se encontraban a la mano de nuestros hijos. Contener un registro sanitario implica que este no ha sido autorizado ni tampoco analizado por la autoridad sanitaria. Implica que podrían estar utilizándose colorantes no adecuados o productos no adecuados o no aptos para el consumo humano y en consecuencia estos no pueden ser comercializados ni mucho menos consumidos por menores de edad, ya que se puede poner en riesgo su salud. La intervención se realizó a los kioscos de la escuelita de La Pampilla que hoy lleva el nombre de Berardo Zapata, donde la responsabilidad también cae a los padres de familia. En realidad la asociación de padres de familia son los directamente responsables, toda vez que ellos entregan en concesión los kioscos, pero la responsabilidad administrativa y penal en todo caso recae sobre los conductores de los establecimientos. La exhortación más bien a los padres de familia y especialmente a los dirigentes de las asociaciones para que en la concesión que hagan en la entrega de los kioscos escolares, pues impongan las condiciones y hagan las exigencias que establecen las normas. El tema de kioscos escolares está regulado por el Código Sanitario y en todo caso deben exigir que estas normas sean cumplidas estrictamente. Y es que los productos que se venden muchas veces son un peligro para el estómago de nuestros niños, peligro que llega de contrabando. Productos importados y también de contrabando, mejor dicho, así como también productos que desconocemos su procedencia, ya que no tienen ningún otro rotulado que el nombre del producto. La Fiscalía de Prevención del Delito también encontró que los kioscos son una bomba de tiempo para la salud de nuestros hijos en edad escolar y pleno proceso de crecimiento.